Rosita Pelayo, conocida por su destacada participación en Cachun Cachun Rara, falleció hoy, 16 de diciembre, después de ser ingresada al Hospital Álvaro Obregón de la Ciudad de México debido a complicaciones de salud relacionadas con el cáncer de colon diagnosticado a mediados de este año. Desde su infancia, la famosa estuvo vinculada al mundo del entretenimiento, ya que su padre fue el legendario locutor Luis Manuel, conocido como Calimán. Hace dos años, en abril, Pelayo compartió con los medios de comunicación las lecciones que le dejó la personalidad popular de los años 70 y cómo lo recordaba, ya que este falleció en 1989. Con alegría, expresó en Sale el Sol que, desde su partida, seguía hablándole, haciéndole preguntas e incluso chiflándole, asegurando que vivió una infancia feliz en la que fue muy consentida. Recuerdo tantas cosas que me compraba, de sus juegos y de su risa, externó.